Ah, el más rápido en tu cuestión. El más rápido. No, 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 por si acaso. Ah, la agacharon. Toma. ¿Está bien hecho? Está bien hecho, muy bien hecho. ¡Eh, no, 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 no! ¡Eh, cabrón de la agacha! ¡Lombre! Todo con el que está igual. ¡Mi pie! ¡Oh, mi pie! ¡Mi pie! me voy a matar lo pone separado